¿Y qué hay para cuidarte? ¿Está bien? Sí. Me duele mucho la cabeza. Bueno, tranquila. ¿Querés agua? Pero estaba bien. Eso que me hacía, me hacía bien. Sí. Sí, me haces. Me puedo quedar así toda la vida. ¿Está bien? No quiere dar un beso. Ah, no, yo no me aprovecharía de vosotros. Sí, un momentito. ¿Por ti cambiaría el rumbo? Vivido en un segundo para darle una tregua a este amor. ¡Tú y yo! Amén.